El proyecto de ley de inversiones está siendo debatido en el pleno de la asamblea. ¿Qué terminó presentando el Ejecutivo? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de malo? Aquí te lo cuento. Este proyecto de ley ingresó bajo el carácter de económico urgente, lo que le da la posibilidad a la asamblea de debatirlo en 30 días. De esta manera, el plazo máximo para que la asamblea se pronuncie en favor o en contra de este proyecto de ley es hasta el 24 de marzo. Te digo la verdad, seguimos siendo amigos. Por un lado, desde la versión oficial, se menciona que este proyecto de ley de inversiones generará empleos que hoy en día necesita el país. Por otro lado, se habla que dentro de estos cuatro años que entraría en vigencia este proyecto de ley, ingresarían al país aproximadamente 30 mil millones de dólares, que vendría a ser una cantidad bastante importante de recursos económicos que necesitamos hoy en día. ¿Para qué o qué? Por otro lado, aparecen también las críticas. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! En relación a que este proyecto de ley vendría a ser una especie de privatización de manera indirecta. El artículo 316 establece que para la delegación o para la creación de empresas serán de manera mixta en donde el sector público tenga mayor porcentaje de participación que el privado y existirá una excepcionalidad para dar participación al sector público. Es decir, en este artículo lo que básicamente dice que si el gobierno de turno quiere crear una empresa mixta lo puede hacer en donde el sector público tenga mayor participación que el sector privado y salvo algún caso se puede dar la delegación completa al sector privado. Pero el artículo 7 de este proyecto de ley menciona que esa excepcionalidad podrá caer únicamente en una decisión del presidente o del GAD. El presidente o el alcalde que se encuentre en turno serán los que tomen la decisión de cómo se manejará esta empresa, donde hay básicamente y entrarían intereses particulares. De igual manera, en este artículo se establece una lista abierta de lo que puede ser delegado al sector público. sectores estratégicos y sectores súper importantes que hoy en día garantizan los derechos a toda la población en relación a sectores como la salud y la educación. El artículo 28 también de este proyecto de ley abre la posibilidad que estas delegaciones puedan ser cubiertas a través de un costo que requería sobre el usuario final. Es decir, sobre todos nosotros. Por otro lado, el artículo 28 abre la posibilidad de un financiamiento de la gestión delegada al sector privado a través de un costo de una tarifa hacia los usuarios finales, es decir, a todos nosotros. De esta manera nos tendrían o nos cobrarían un costo, una tarifa por básicamente administrar un sector súper importante como puede ser la salud o la educación, como ya les mencionaba. Por otro lado, también se establece la creación de zonas francas. Las zonas francas básicamente son jurisdicciones que gastan a nivel tributario, es decir, bajos impuestos o nulos impuestos. Y eso permitiría, supuestamente, según el gobierno, establecer empresas manufactureras que permitirían generar plazas de trabajo. Pero como sabemos, la gente es más pilas que lo que piensa el gobierno y pues simplemente esto se daría la posibilidad de que muchas empresas que se establezcan bajo esta condición, más allá de generar plazas de empleo, se terminen llevando los recursos y no se termine reinvirtiendo ese dinero en nuestro país, sino simplemente sea un tipo de capital golondrino. Llega, explota, lo saca. También se habla un poco respecto a tipos de impuestos, en donde se establece que las empresas que decidan venir tendrán o gozarán un descuento aproximadamente del 10% en el impuesto a la renta. También se habla a nivel financiero, por ejemplo, en donde la participación de los banqueros aumenta del 6 al 25% en actividades distintas a lo que ellos se dedican. Es decir, un banquero puede tener ahora o tendría, si se aprueba esta ley, hasta el 25% de participación en acciones en negocios no relacionados al sector financiero en este caso. Se va a poner interesante. También se da la posibilidad o se disminuye el control y la regulación a los bancos por la superintendencia. Esto nos deja a nosotros como usuarios finales también en un vaivén que lamentablemente la situación no debería ir por ahí. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Este formato de delegar el manejo al sector privado supuestamente porque hemos escuchado es más eficiente, maneja de mejor manera los recursos, pues básicamente conllevaría a que muchos servicios que hoy en día gozamos que son gratuitos tendrán un costo que para muchas familias, para muchos hogares, será un costo que les impida acceder a estos servicios que hoy en día son gratuitos. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en un próximo video.